¡Suscríbete al canal! A ver, este vídeo realmente tenía que haberlo hecho hace bastante tiempo o no, dependía de si me daba la gana o no, pero el tema es que al final lo hago porque no paran de lloverme mensajes por todas partes de que he estudiado, lo cual me asombra, me hace sentirme ahí un intelectual, un intelectual de las moléculas, pero no, lo cierto es que seré muchas cosas, pero intelectual no demasiado, la verdad. Es interesante que la gente se interese por lo que he estudiado porque realmente, yo no me doy cuenta, pero viendo desde otra perspectiva de gente que me lo comente y tal, pues sí que parece interesante lo que hago y lo que enseño y todo esto. Entonces, bueno, lo voy a compartir porque realmente es muy accesible para todo el mundo. No vale dinero, bueno, lo justo, unos cursos y tal. Y lo que sobre todo no hay que tener es pereza porque si tienes perezas más excusas no harás nada. Entonces, yo lo que he estudiado realmente te va a sorprender porque yo he sido siempre un hiper malísimo estudiante. Bueno, igual ya lo aparento, ¿no? Pero siempre se me ha dado fatal. El cole, yo no sé cuántas veces repetí curso. Yo creo que ya me pasaban, pues mira, pobre chaval, o mira, que le está saliendo barba y estos aún no han dejado el chupete. Pero un día me di cuenta de realmente qué quería en mi vida, aparte de patinar y montar en bici y todo esto que ella hacía, que por eso no estudiaba. Porque el deporte me quitaba tiempo para estudiar, literalmente. Un día decidí que quería llevar proyectos a cabo, tipo, bueno, una empresa o empresas y hacer deporte. Bueno, mis deportes. Skate, surf, BMX y todo esto. Y es totalmente compaginable. Al final es ver lo que quieres y trabajar para llegar a eso que quieres. Pero bueno, no me quiero ir más por las ramas y voy a ir directamente a lo que estudié. Un curso intensivo de programación. De programación HTML y tal, para hacer webs y bueno. Luego, un poco de diseño gráfico. Que básicamente lo que me puse a estudiar de diseño gráfico fue un curso intensivo de dos meses para saber utilizar el Illustrator y programas estos de Adobe, de diseño gráfico. Tercer curso, un curso de técnicas de venta. Si quiero hacer algún proyecto o cualquier cosa, tengo que saber venderlo. Luego, un cuarto curso de finanzas. Y... ¿Y qué más? Ah, sí. Y otro curso también. Bueno, he hecho unos cuantos más intensivos, pero ahora no me acuerdo. La verdad es que no me he preparado este demasiado. Y así como con el de la FURU me lo apunté ahí, profesional, en una servilleta, pues aquí no me lo he preparado demasiado. Pero... Y luego de 3D. Yo, lo que hago es, me he comprado una pantalla, una pantalla extra, me la pongo al lado, y yo voy operando con mi ordenador. Porque los cursos online, a mí me ponían enfermo, que es como, vale, estás usando el programa, y ahora cambias pantalla, ahora la otra, ahora la otra. Pero, si te compras un monitor, una pantalla, que por 70 euros tienes una bastante guay, y un curso de estos, este de Blender, me costó 30 euros. 30 euros y son como 15 capítulos, que cada capítulo tiene, no sé si 10, 10 módulos, o... Bueno, es un curso larguísimo, que te enseñan al final hasta modelar un arma. Entonces, vale muchísimo la pena. Y es gente, pues, como yo, o como tú, que saben mucho de una materia, y enseñan. Así que, tampoco te creas que son licenciados en Harvard, de 3D y tal, no, no. Es gente normal que te explica con sus truquillos y tal. Y para mí vale muchísimo eso. Porque no ponen la corporatividad ante todo. Que es lo que le mata el factor cálido, ¿no? De todas estas historias. Esto que conste que no es, no es anuncio pagado ni de coña. O sea, el que ha hecho este libro, ni siquiera sabe que existo. Pero, pero bueno, es un libro que realmente, a los que le molen los negocios online, y los proyectos online, así, vale la pena que se lo lea. La economía long tail. Lo dejo ahí. Bueno, espero no haber sido muy pesado, pero he intentado explicarlo lo mejor posible, en lo más breve posible. Lo cual me cuesta mucho, porque me enrollo demasiado. Lo sé. Entonces, bueno, este va a ser el último vídeo del año. Agradecer mucho a esos subs que están ahí, con la alerta ahí, la campanita esa de YouTube, que ni yo sabía que existía, hasta que uno dijo, oh, yo tengo activadas las alertas. Qué hostia, vaya jefe este. Y bueno, y esto no ha hecho nada más que empezar, porque ahora me he pillado un dron. Bueno, me han regalado un dron, y vamos a maquinar muchas más cosas, y todas las secciones vamos a ir alargándolas más, y metiendo más contenido. Carla acaba de llegar. Así que bueno, aquí se acaba el vídeo, y feliz año, y buenas fiestas. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año!